Hola chicos, hoy prepararemos unos ricos y deliciosos champiñones Y para eso yo ya tengo aquí un kilo de champiñones bien lavaditos Lo primero que vamos a hacer es empezar a picarlos Dependiendo del tamaño que ustedes quieran Aquí como pueden ver está ayudándome mi esposo Y entonces pues a él no le gustan los trozos muy grandes Así es que él los corta muy 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 finitos Pero eso depende de ustedes Ahora ya los tenemos cortados, todos fileteados Y ahora vamos a proseguir a freírlos En una sartén con poquito aceite, ya caliente, vamos a empezar a freír los champiñones Recuerden que el champiñón suelta mucha agua Esta preparación también se puede hacer sin tener que freírla Si lo pones directamente en las quesadillas pues no pasa nada Pero el detalle está en que como tienen mucho líquido Cuando sacas las quesadillas pues están muy aguadas Así es que de preferencia es para quitarle el exceso de líquido Esto es relativamente fácil chicos En 3 minutos, bueno en 5 minutos ya está listo su champiñón Ustedes lo que van a dejar es que se sofríen Y le van a poner un poquito de sal Ahora ya que le pusimos la salecita Entonces ahora vamos a proseguir a ponerle un poco de pasote Depende de que tanto les guste el de pasote A mi la verdad me gusta con un buen de pasote Así es que yo le pongo mucho para que agarre saborcito Y ustedes se van a ir percatando que el champiñón va a ir sacando el líquido Como les dije en un principio esto solamente nosotros lo estamos haciendo previo Para que cuando yo haga mis quesadillas pues no se mojen Y quitarle el exceso de caldito Pero si ustedes lo quieren o no lo quieren hacer en quesadillas también Sale perfecto como para un guisado vegetariano Y si no todo ese caldito que ustedes pueden observar Después se lo pueden retirar y no pasa absolutamente nada Ay esta se me hizo gola boca Pero después de esto miren nosotros ya lo vamos a apartar Para que después ya lo tengamos reservado para hacer las quesadillas Bueno chicos así es como nos queda Esperamos que les haya gustado Nos vemos para la próxima Adiós